¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer. Desde la Argentina, con gusto comienza la verdad de la milanesa. Estaba leyendo recién, 60 becarios contrata el BPS para ayudar a darle información a los cincuentones. Dicho así, viendo el titular de los diarios, que no analizan absolutamente nada, sino que ponen lo que le dicen que pueden poner. Inclusive le hacen una nota a un jerarca del BPS para explicar que ellos son maravillosos, que el BPS no ha crecido mucho en la cantidad de funcionarios que tiene, y que ahora trabajan mucho más los funcionarios que están. Miren las ganzadas que nos tenemos que soportar en el diario El País y el diario El Observador. Que lo único que hacen, reitero, es levantar centros para seguir teniendo la porción de poder, de dinero, que todos los meses reciben como propaganda oficial. Para eso hacen bien los mandados. Así son los medios de comunicación. Desinforman en lugar de informar realmente, y menos a uno le vamos a pedir que investiguen, porque encontrar un periodista que investigue es encontrar una mosca en la leche, o que analice. Y además aquellos que puedan investigar o analizar, después no se lo van a dejar publicar, y menos aún se lo van a dejar decir en los medios de comunicación importantes como son la televisión, y especialmente los informativos de los canales 4, 10 y 12, que siguen siendo el motor de la opinión pública. Acá se forma opinión pública, y es todo un circuito. Pagan con propaganda, y les dicen que digan lo que quieren, que entrevisten a quien quieren, y no digan lo que no deben. Volvemos al BPS. 60 becarios contrata el BPS. ¿Saben cuántos funcionarios tiene el Banco de Previsión Social? De este cara de piedra, de murro, que lo armó y lo hizo todo. Lo hizo añares, 10 años al frente de eso, manejando todo eso. Bueno, tiene 3.954 funcionarios. Sí, escucharon bien. 4.000 funcionarios contratados tiene el Banco de Previsión Social. ¿Ustedes creen que es necesario tener tantos? ¿Cómo entraron tantos funcionarios? No me vengan con el verso del progresismo y de la izquierda, aquellos que nos decían como Astori, Tabaré Vázquez, Nino Boa, Mujica, que iba a ser todo por concurso. El propio Mujica dijo claramente que los concursos son una joda. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Mujica. Bueno, ahora resulta que en el 2017, el año pasado, el Banco de Previsión Social llamó a interesados y realizó un concurso interno de personas interesadas en trabajar en el Banco de Previsión Social. Y ellos mismos, quien sabe quién, seleccionaron los de mejor puntaje y hoy son los que van a contratar. Ya venían haciendo esto con tiempo. Dijeron, tenemos que tener una lista. Entonces funcionó el presentate al concurso. Y después seleccionan, de acuerdo al criterio de quién sabe quién, ellos mismos, por supuesto, que acomodan a los amigotes, a los que le deben favores políticos, a los caudillitos barriales, a toda esa gente que son mercenarios, que lo único que buscan es arrebatar algo del botín. Acá hay un botín. ¿El botín qué es? ¿Saben qué es? Es nuestro dinero. Es lo que pagamos permanentemente nosotros a modo de impuestos. En todo, en absolutamente todo. En la patente de los autos, en la contribución inmobiliaria, en el IVA más caro del mundo, los combustibles más caros del mundo, que están tan caros, porque todo es impuesto. De la mitad de lo que pagamos de impuestos, se lo lleva el Estado. El Estado se lo lleva. Rentas generales. Y ahí en rentas generales después se reparte la torta de acuerdo a lo que el gobierno de turno lo tenga. Esto lo hicieron los blancos y los colorados. No los inventó el Frente Amplio. El Frente Amplio fue el partido traicionero y mentiroso que dijo que venía a cambiar eso. Y no solo no lo cambió, sino lo que perfeccionó aún más para seguir robándonos en la cara. Son una manga de chorros, sinvergüenzas, integrantes de una banda política que van tras el botín. Y ese botín ahora se va a repartir para 60 nuevos becarios. ¿Saben cómo me tienen? Podrido con los becarios. Podridos con los contratados. Podridos con los pases de comisión. Podridos en las intendencias con esos que contratan por tres meses, dos meses, hasta por 15 días han llegado a contratar algunas intendencias en años electorales y previo a la elección departamental. Y esto no lo ve nadie. Sí, lo ven. Pero son ellos mismos los que tienen que combatir la delincuencia que ellos y la corrupción que ellos han inventado y fomentado en el Estado Uruguayo. Y no lo van a hacer. O ustedes se creen que son bobos. Miren esta cuenta. Es muy simple. ¿Saben cuánto se va a gastar de salarios y aportes para los 60 becarios que le van a explicar a los cincuentones cómo es la situación de cada uno en un call center? Pongan atención. Usted cincuentón va a tener que llamar y lo va a atender un becario que lo están preparando ahora y gastando más de 100 mil dólares en prepararle y decirle lo que tiene que contestar o saber en dónde están parados para informarle a los cincuentones. Ahora, uno se pregunta ¿el total en un año de contrato de 60 becarios para informar a los cincuentones le cuesta a rentas generales un millón de dólares? Y como ya le hemos perdido el respeto a la plata a las cifras nadie le da pelota a los 66 mil millones de dólares que se deben de deuda externa no sabemos ni cuánto es ni nos interesa no importa total que no la vamos a pagar nunca o se creen que no la vamos a pagar nosotros no la deuda externa la estamos pagando cada uno de nosotros todos los días los intereses de la deuda externa que se pagan lo sacan de la plata nuestra nos desangran eso es lo que hacen y por eso nos aumentan todos por eso el presidente de la república sale en el mes de septiembre a decir estamos estudiando seriamente bajar los impuestos y cuando el periodista le pregunta ¿y la luz también? ¿en la energía eléctrica? ¿la tarifa? sí señor la luz también y después nos encajaron un 8% un 10% un 12% un 4% esos fueron los aumentos que nos dieron a todos a solamente 2 meses y 5 días que el cínico soberbio y sinvergüenza del presidente de la república haya dicho absolutamente nada y haya explicado que están estudiando seriamente bajar todas las tarifas por favor nos están tomando el pelo pero ya saben que nos están tomando el pelo ¿da? un millón de dólares nos va a salir los 60 becarios que estarán un año explicándole los cincuentones ahora la pregunta tonta si yo sé que ustedes van a decir que Bonica está más tonto que nunca ¿por qué no usamos 60 personas de las 4.000 contratadas del banco de previsión social para hacer esa tarea y no gastamos el millón de dólares sino que hacemos trabajar a 60 funcionarios del banco de previsión social que seguramente todos no están trabajando desesperadamente sin respirar sin levantar la vista de lo que están haciendo déjense de joder todos sabemos muy bien que hacen cebo que llegan a lo largo que quieren que se arreglan entre ellos hay muchísimos funcionarios al pedo como hay otros que trabajan como se debe hacer como corresponde trabajar entonces no hay 60 personas para que están ya contratadas por el banco de previsión social que ya le estamos pagando un sueldo que puedan cumplir esta tarea temporaria de informar a los cincuentones no los hay sí pero no quieren porque ahora por lo menos van a quedar bien y cumplir con un poquito de su promesa de conseguirle trabajo a 60 becarios y así estamos así estamos para el final yo quería decirles algo que va a traer polémica sin duda polémica pero es mi forma de ver las cosas y no quiero agredir a nadie la verdad no quiero agredir a nadie pero para mí estas llamadas a hacer una reunión reunirse en tal lado en tal otro convocar a la gente a protestar o para que renuncie Bonomi o para que baje la nasta son al santo pedo y es además lo que el Frente Amplio quiere lo que el gobierno quiere que hagamos los uruguayos es eso que nos estemos autoconvocando para protestar por nuestro problema y eso no se debe hacer si hay que actuar con inteligencia y capacidad hay que organizarse para protestar no puede ser que cualquiera ahora con las redes sociales aparecen personajes gente que tiene éxito gente que hace un videíto hace dos dice algo ustedes vieron los audios que están recorriendo los whatsapp que te dicen este de las cárceles el otro de la escuela el otro de aquello no dan los nombres ¿no? nadie da la cara y se viralizan esos y a mí me mandan 300 por día amigos gente que está en el movimiento basta ya gente que está con el bocón me dice Bonica ¿me podés decir si esto es verdad o es mentira? bueno la verdad que eso también hay mucha gente del Frente Amplio organizada porque ellos sí están organizados sí son militantes sí están trabajando en las redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook en Whatsapp están trabajando permanentemente militando permanentemente con cuentas truchas cuentas falsas los famosos troll que ahora ya por todos lados que están tratando ¿de qué? de formar opinión ese es el gran problema entonces si nosotros decimos convocamos a tal lado para la inseguridad o para que renuncie Bonomi seguramente vayan mil personas 500, 800 nos desgañatamos decimos de todo aparecemos por todos lados y después la televisión no lo pasa no le da importancia porque está vendida o está comprada con la propaganda oficial que es nuestra plata entonces tenemos que actuar inteligentemente no podemos actuar al grito cobrar al grito como en el fútbol el juez no puede cobrar acá hay que organizarse y si hay gente realmente bien interesada que quiere hacer las cosas bien que quiere cambiar no solo al frente amplio no solo al frente amplio sino cambiar el sistema político nefasto inmundo que ha dominado nuestras vidas en las últimas 20 décadas en las últimas 20 décadas tenemos que unirnos y hacerlo y hay formas y hay caminos de hacerlo y hay formas y hay caminos de ingresar a ese sistema y cambiarlo también desde adentro con gente honrada gente de bien gente preparada gente con personalidad que tenga lo que hay que tener para enfrentar el sistema desde adentro para cambiar las alcaldías que son todas una joda partidaria que son un comité político cada uno de ellos para cambiar las juntas departamentales que son una manga de vivos que cobran sueldos encubiertos muy pero muy importantes y están desde todos lados mordiendo y sacando algo en lugar de ser los ediles honorarios que dice la constitución de la república y más importante todavía que la constitución de la república lo decimos la gente de bien porque ser edil era un honor era el buen vecino que ponía su tiempo y muchas veces su dinero para ayudar a la gente de su barrio o de su región hoy son políticos profesionales que están chupando ruedas haciendo la carrera política para tratar después de ser edil poder ser diputado o ser intendente en una escalera política que ellos mismos han armado y que tenemos que parar y destruir se tiene que terminar de una vez por todas la joda de las listas sábanas la joda de los diputados que votan todos juntos por disciplina partidaria pensando otra cosa totalmente distinto y engañando estafando a sus electores a quienes lo votaron pensando una cosa terminan votando otra como pasó en temas importantísimos como el aborto gente que vota esa ley diciendo no estoy de acuerdo pero lo tengo que hacer por disciplina partidaria tenemos que cambiar de otra manera en forma inteligente y todos esos liderazgos que son liderazgos que han nacido en las redes sociales se tienen que unir y saben por qué no se unen no se unen por el egocéntrico que son porque se la creen porque creen que son líderes de masas cuando no son líderes de nada cuando simplemente las redes tuvieron el éxito de un audio o de un video y eso no significa absolutamente nada hay que unirse la gente honrada la gente de bien la gente que quiere cambiar este país para vivir en un país como merecemos todos los uruguayos y no como ahora que hay más de la mitad de los uruguayos que viven deprimidos que viven angustiados que viven haciendo cualquier disparate para poder por lo menos comer o darle de comer a nuestra familia se terminó el recreo o nos unimos y somos inteligentes o volvemos nuevamente a lo mismo de siempre hasta mañana que viven